Primera hora con dos minutos. Y era por media hora. Sí, pero tú dijiste media hora. Y yo te digo, yo te estoy diciendo que cuando quieras, míralos. Pero te ha llamado la atención, no es difícil. La primera vez venimos a trabajar acá y había edificios esos, pero quedaban exactamente. Eran los edificios así y al frente y para allá la playa abierta, el mar abierto. No queda nada. Una avenida así ancha y del otro lado la arena, el mar abierto. Todo abierto. Ya los pervinos recogerán. ¿Dónde están esos ejércitos? Los veo casi en el mismo lugar. Porque es que son muy altos. Y ya está. Gracias por ver el video. Miami, ¿y ese qué le pasó? Ese debe estar por la piedra en el cerebro. Está quedó como si quisiera volar. Ay, ya está el puente. Ya yo creo que ya ya podemos ir a ver. Sí. Conseguí salir a la mitad. Mira, no. Estamos allá en Miami. Por ahí no se puede sufrir. No. No hay tres. Dice. vamos a ver yo he obligado a coger por ahí mira, puedes ver en Traboy bueno, ¿a dónde nos lleva este puente ahora? no sé, eso es el puerto me parece tal vez hay alguna salida por allí no, esta misma mira, acá el mar está más tranquilo no se ve más cola están los barquetes chiquitos este es el puente de acá sí, mira los barcos que yo te decía sí bueno, una retirada distinta mira el mar que alto se ve sí, ya te dije mira que está la orillita sí mira y se ve tranquilito es que bueno que van lento y así se graban quiero irme para esa orilla de ella lo que pasa se ve la vuelote de ella sí 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 queda bl この peoples o y no puedo enterar esta muñeca me está tapando ahí mira los balcones son edificios casi los edificios son unas ciudades se acercan mira que barcón es eso eso como tú dices son ciudades mira y están todos parqueaditos todos ya está muñeca el otro también el tuyo se ve mejor bueno ya estamos al final ya está muñeca ya está muñeca a 20 veis que embure va a salir y 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 si hubiera si yo hubiera querido hacer esto que hice entrar por un puente y salir por el otro no lo hubiera logrado todavía te hubiera enredado por allá si y mira sin proponértelo no si yo creía que tenía que mirar para atrás que estaba perdido ay 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 qué qué barbaridad sábado 16 de diciembre 15 días del congel con yuca machuasado y lechuga si y 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 no sé qué representan estos diseños, pero se ve bonito. ¡Apreto! No nos llevamos a despedirar. No se vea nada. No se vea nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . con un motorcito Pero eso es para la historia aquí. Bueno, tiene que haber seguido por ahí. Sí. Ay, guarda aquí otra vez. Creo que ahí me coge para allá. Esa es la iglesia de las puntas. Voy a ir de lado que ya ve. Se va a seguir para acá. Pasa de izquierda en la 103. Esta es la 96. Queda ahora en la 96. Se ve la Zeta bonita así. Sí. Muy bonita. Tiene un tren bonito también. Sí. Lleva de palma. Miren, esa que ya está bonita. Una barriada bien bonita. Sí. Ahí está. Ahí mismo puede montar. Mira el campo de gol que te decía allí. Ajá. Levas de ahí. Vamos, vamos. Ahora aquí hay una de hacia izquierds... Bueno, es lo que se ve también aquí, así. ¿Para qué fue por dónde entrando, verdad? Sí. ¿Recuerdas ponerme una lámpara? Sí. La asiento es la que la cogimos todos por acá, para ver qué había al final. Que ya nos llevó hasta las 6. La casa es bien grande. Sí. Y se ve un barrio bonito y lindo. Seguimos en Miami, gozando la papeleta. No Miami Avenue. Seguimos en Miami Avenue, esta avenida que viene ahí. Bueno, ya tiene 30 minutos. No. 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 encapuchado. Pedro Navaja está empedrado. Está enfiedrado. Mira cómo funciona el día con la noche. Ya tenemos como 40 videitos, ¿eh? Sí, yo creo que tengo poca altura. Con 50 que hagamos cada uno. Ya la he sentido. Tenemos que estar tirando el video tres días. Estoy sacando 15 y 20 días. Tiene que ser tanto. No, creo que mucho más común es mucho. Por ejemplo, cuando tienen una semana se van poniendo pesado para subir. Ah, sí, está ahí. Entonces paso mi galería y lo voy pasando de 5 en 5. Bien, para el downtown. No. Ajá. Pero tendría que ir a subir a encontrar aquí. 7 avenida del noroeste. No te llamo el lechito para casa. Sí. Pero no voy a entrar por la 27. No me gusta mucho. No te llamo el lechito para casa. Sí. No te llamo el lechito para casa. No te llamo el lechito para casa del norte. Muy bien. Está en Miami bajo agua. Siento pezal por la gente de Cuba que... Una economía difícil, mala, pésima. Y unos dirigentes que solo culpan un supuesto bloqueo. Pero no hacen nada. ¿Ya les llegará a su hora, mi amor? ¿Y si va a estar cayendo poquito a poquito? Y le han metido una tijera a la mujer de 10 canales. ¿Sí? ¿No lo viste? No. Pues salió por Facebook con sus astres, haciéndole una ropa a Maribel Puzuma. Y con la guanga pachurada. Maribel Puzuma. Pero de verdad mía. Esa blusa negra. Entonces, unas mangas largas pegadas, de flores. La blusa completamente negra, pero las dos mangas, flores, así, con eso azul y eso. Se veía pegada aquí, como que no pegaba las dos mangas largas. ¿Ya estaban matando a canales? Yo que no sé de nada. Yo sé que eso estaba bocadísimo usted. Ni para los carnavales servía. Y la han cogido por el índice. Mija. ¿Cómo cogieron? ¿Cómo cogieron? Salador de Navidad de Biden. Peor. De verdad que esa pantomima que sacaron ahí. Leí comentario que decía la gente. Ese Sastre es un contrarrevolucionario. Le tiene odio. Se habrá lamentado ella cuando le ponen eso. Mi hija, le han dicho al Sastre es el contrarrevolucionario que le tenía odio. Pero la gente es odiando. Debe tenerle odio. Eso que le salen ropa hasta por ahí. No es para mí. Y ella con el orgullo que salía ahí con su brusa de dos mangas extrañas, Florian. Tiene que estar metida adentro del clóset con la pata para arriba. No, lo que tiene es que verle dos cocotazos al Sastre. Todavía debe estar heredando un poco de dos. No, es que el Sastre hace lo que el cliente le diga. Lo que pido. Yo no sirvo para eso porque yo le digo, te queda muy mal. Está feo. Si lo quiere. A mí no me gusta. Mira qué feo te queda. Y ya. ¿Lo quieres así mismo? Ay, mi. Bueno. No me culpes. No me culpes. Qué barbaridad, miren. Mija, pero la gente le ha caído. Llegó el internet. La gente se ha desahogado. Si soy yo, le pongo acá. Manda tu Sastre acá a las almacenas de los chinos que me encuentro cosas más buenas. Loza para piso, pared, interior y exterior. Vamos. Me imagino comentario de Maribel. Mija, pero se la vieron por una pata. Tanto a ella, a la blusa y al Sastre. Nosotros decían que no era un Sastre, que era un desastre. No, no, el Sastre no es culpable porque si yo me mando a hacer una ropa con alguien, yo le digo, yo lo quiero así de esta forma y aquí te pongo la tela. El Sastre no es culpable. El Sastre está cobrando y haciendo su trabajo. Pero ya tú sabes la gente, decía que ese no era un Sastre, que era un desastre. Yo leí, loco, yo como no soy un modito y no entiendo de ropa, yo solo miro y me río. Qué barbaridad. Oye, la gente no se limita. La pura mujer debe estar con la cabeza metido abajo en la colchoneta todavía. Sí, no está dándole con el tacón en la cabeza al Sastre todavía por no advertirle. El Sastre no es culpable, el pobre. Pues se limita a estar con su trabajo. Pero puede opinar. Puede decir, mira qué te parece esto y mostrarle, enseñarle modelitos. Mira este modelito, puede quedarte mejor, más elegante. No. Allá, tú sabes bien que allá en Cuba cuando aparece la fuerza, desaparece la razón. Y por mucha razón que haya tenido el Sastre, no, no va. Esa blusa parece como de rompera. Ay, miro, me voy a tener que enseñar eso, porque ya lo he visto. Una blusa negra con dos mangas florianas. De gaitchú. Como ese de eso cómico que hace malda que está la estatua así, que o le van a poner eso, pues se cae el brazo. Es decir, ¿por qué momento se le cae la manga esa? Ay, qué... Y a qué hora tuviste eso? No me acuerdo. ¿Pero fue anoche? No, fue el viernes. Ayer fue viernes. Ayer fue viernes. Sí. Entonces ese día el jueves. Mija, yo no sé cuándo fue que lo vi. Yo lo vi un día así, entre jueves y viernes. No me acuerdo. Creo que fue el jueves. Ese desastre es contrarrevolucionario. Y otro por allá. Ese la odia. Y otra gente. ¿Qué le hizo al sastre? Que el sastre le ha hecho otra mierda esa. Qué barbaridad. El sastre se le está desquitando. Qué barbaridad. Lo que desató en las redes sociales es una blusa. No, todavía tienen que estar deponiendo. Todavía posiblemente. Qué barbaridad. Y sale el sastre y nada. Ahí se nos mandan a hacer más nada. No, eso es un sastre de ellos, por qué hablar. Yo supongo que los modistas y esa gente deben de tener el modelito. ¿Cómo se llama? Catálogo. Un catálogo con modelos. Mira, este para salir un fin de semana de noche. Esto para algo romántico. Yo supongo que debe ser así. Claro que sí. Para una cena, para una actividad, para una estación. Esto para trabajar en una oficina. Esto para un carnaval. Esto para... Esto es para que la gente se rie de ti. No, no. Ese es para que lo hagan. Siempre te hace que lo tengan en el patio amarraullo vinando sideros. Y con la tijera en la mano. No, con la tijera en la mano. Una nalga para que no. Voy a ir a la casa, pero por acá. Sigue lloviendo en Miami. Yo pienso que ahí la gente pasó un buen ratico ahí. Sí. Ahí la gente se le fue el estrés. Hay gente que pusieron dudas hasta si sobrevivía el sastre, si no lo desaparecían, si no lo metían preso. Puedo ver que allí cualquier cosa que causa opiniones así, ya lo acusan de hasta de espías. Otras, ¿ahora qué digo eso? Otras escribieron, no, a ese le pagó la silla. Al sastre quien le pague la silla. La gente, porque no le gustó la blusa, a lo mejor a ella sí le gustó. Porque estaba con cara de cumpleaños. Ya puedo tener que buscar ese enseñándolo. Para mí, para mí me lo opino. Ay, Dios mío. Y esas cosas no me van a ir porque ella sabe quién sigue la silla. No se me cañan nada, que te van a desaparecer. No, pero es que eso lo encontré yo buscando en Facebook, claro que puede. Ahora me viene una duda, sí. Los que hablan de feminicidio, que al asesinato de una mujer le llaman feminicidio. Ese grupo de género también creen en la ideología de género y todas esas cosas. Si entonces matan a un hombre sexual que se percibe mujer, lo pondrán en la lista de feminicidio. Bueno, yo no sé si es para la opinión pública, pero entre ellos sí se consideran mujeres. ¿Visten en el velorio de perro? Pero no lo son. No lo son, ni para ti, ni para mí lo son. No, ni para nadie. Pero ellos se consideran. Ni para ellos mismos, ellos saben que no lo son. Ellos se sienten ser, como que están en un cuerpo equivocado. Sí, porque no lo hacen. No. Pero yo supongo que, entonces, si tienen un listado de los muertos, que le llaman feminicidio, entonces deben tener un listado de masculinicidio. masculinicidio, porque se supone que el feminicidio es que matan a la mujer por el hecho de ser mujer, por ser una fémina. No porque, por celo, no, porque a lo mejor viene el hombre y se drogó y la mató, porque la droga lo enloqueció, o los celos lo enloquecieron, lo que significa que no la mata por ser mujer, no es feminicidio. Ajá. Es un crimen por asesinato. O si viene aquel y porque aquella le hizo algo y le cae mal, y que no le gusta, le desagrada a la persona, y coge y la mata, entonces es un crimen de odio. Ajá. No califica como feminicidio, no la mata por ser mujer. Pero hoy en día todo está al revés. Pero dirán, bueno, es el infanticidio. Ah, esa otra. Matan al niño. Pero el problema es que sí se aprovechan del niño porque es indefenso. Sí, porque es niño. Es inocente. Que eso es parte de la niñez. Sí. Tiene más sentido, pero a la mujer. Porque entonces sigue una lista de feminicidios. Dicen que esta mujer que apareció muerta es la número 81, en lo que va del año 2023 en Cuba. Pero, ¿y los hombres que han muerto entonces? ¿Están en una lista como masculinicidio? ¿Están llevando las cosas a un nivel mismo que esto se va a convertir en una guerra civil fría? Lo que lo convierten, al principio, era una guerra de masas. Entonces, cogían y utilizaban al trabajador para revirarlo contra su empleador. También lo hacían para dividir la sociedad, blancos contra negros y negros contra blanco, por raza. Lo que pasa es que es una guerra cultural. Lo importante es mantener esa división, esa separación. Cuando se habla de derechos humanos, ya las cosas no encajan. Porque cuando se dice derechos humanos, incluye a todos. Todo lo que es humanidad. Pero entonces quieren derechos diferentes para el que tiene una opción diferente. Si viene un hombre y tiene una opción sexual distinta a los demás hombres, entonces quieren un derecho específico para ese porque es homosexual. Pero entonces, ¿por qué a mí me gustan las mujeres y no me dan un derecho adicional? Antes que me acusen de un vaginicidio. Antes que me acusen de un vaginicidio. Entonces, hoy en día se discrimina al blanco porque hay que dar el derecho especial al negro. Porque en un tiempo los negros fueron discriminados. Pero es que nosotros los negros ahora no estamos siendo esclavizados. Y tienen tantas oportunidades como el blanco. Es la misma oportunidad. Pero entonces viene aquel imbécil y no estudia, no aprende nada. Entonces quieren que le den prioridad por encima del blanco solo porque es negro. Como la Jean-Pierre que tienen en la Casa Blanca como la secretaria de prensa. La pusieron ahí no por su conocimiento, porque de periodismo es una mequetrefe. Solo por ser negra. No me acuerdo si era una mujer o un hombre que en su carrera política para conseguir votos en su currículum pone sobreviviente de cáncer. Si es que eso no es felicidades, gloria a Dios que sobreviviste al cáncer. Y me alegro que estés mejor, pero eso no es motivo para que yo te dé mi voto. Ahora sí, tú eres una persona honesta, trabajadora, que es difícil encontrar un político así. No sé por qué tienen como mayor virtud mentir y robar. Entonces si es eso, ajá, dime que estás capacitado para el trabajo, que se te va a dar. Tú ves, eso es lo que cuenta en un currículum, pero sobreviviente de cáncer, todo lo que quiere que te cojan lástima. Exactamente. Y entonces, te den, te den el, de aquí a allá ya tiene la mano. Sí. Te den el, ese era lo que estaba buscando. Primero completar la obra y después la una. Sí, yo me llamo y me bajó. Te den el voto solo porque eres sobreviviente de cáncer. Yo de catarro. He sobrevivido a no sé cuántos catarros desde que nací. Ah, no, 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 no. Ya eso es vitalicio. Sí. Yo soy sobreviviente de catarro. Nací con catarro. Y naciste con presión. Con presión, creo que no me acuerdo si era bajo o alta. Yo no sé cómo fue. Yo antes creía que era baja, pero como ahora me subí, yo creo que era alta. Voy a atravesar estos barriacitos. ¿Qué tú crees? Sí, que ya te voy a atravesar la casa. Sí, pero yo no lo hago por, sino para poner en el barrio de Miami. Que vean cómo son las casas. No, y espero que Maribel no se postule contra mí porque es sobreviviente de catarro. Me guagaban ahí en el currículo. Así mismo. Esa es heredera del catarro. No, no es ni quien se lo quite ahí. Es seguro no hay quien se lo quite. Mira qué bonito el servicio con esa florecita azul. Esto es un barrio. Así es la Yoma. Este barrio es aquí de Jallalía. De gente pobre trabajadora. Sí. Tienen más carros que una empresa cubana. Gente que echa pa'lante. Sí, pero no es que chispasías. No, 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 no. Que echa pa'lante trabajando. Y ya está bajando. Mira. Ese debe verse bonito, ¿eh? Uh-huh. Mira, te ofrendes cómo están. Sí. Mira, así es el caso de la compañía. Tiene la transmisión chispas. Pero arranca y da pa'lante nada más. Pa' atrás. Pero la otra vez, ¿no? Que decían que el dueño iba a vender en 2000. Digo, si así yo lo cojo. Pero no. Mira, estamos en Palavirio. Y ya está. Parece un caserío, ¿eh? ¿Eh? Parece un caserío, ¿eh? Gracias. Sigo hasta llegar a la casa, ¿no, loquito? Sí. Mira, es una lanchita que más a la que yo quiero. Ve que son pequeñas. Sí, pequeñas frente a la casa. Sí. O pa' montarla. Pa' montarla. Uh-huh. En el mismo patio, ahí. Sí. ¿Qué? Sí. ¡Gracias. ¿Ese está ahí? ¿Ese está ahí? ¿Ese está ahí o no? Ya pongo un ventilador fuerte de... Si ese matamago no hubiera cortado por nada el mundo. Y ese auto tampoco. Me queda medio tanque de gasolina. Para cortar a mitad. Ya vamos para la casa, Ligerito. Si, yo lo sé. Hasta el lunes que se había movido, me quedaría algo. El vino y el martes. Hay que venir a casa este. Vuelvo a través de las llovijas. Las llovijas van y vienen. En las calles de Miami, Jallalía. Esta es la 4 deliz. Pizza cubana, dice ahí. Es el listón verde. Ya no se sabe en cómo. Hace años que no existe la prisa. Ya está lloviendo fuerte. Sí. Viene de allá para acá. Se ve bien esta casa pinta de amarillo. O naranja, ¿no? Eso es como un... Como un... pastel se dice. Es una naranja. Es una naranja. No. Es una naranja. No. Es una naranja. Es una naranja. Desvíale. Esto, si no quiere que te dé, ya lo que lo pones por la ventanilla. Es una naranja. Es una naranja. Sí, pero que se empieza a nublar. Es una naranja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!